Vamos a hacer una introducción, ahí está la cámara, por si querés mirar y eso, a los suscriptores. Vamos a jugar un juego de terror, que es Dead by Daylight, que lo jugó también mi hermanito. Y bueno, yo lo jugué muy poco, ella no lo jugó. Así que nada. O sea, ¿cómo te va con los juegos de terror? La verdad que no miro películas de terror, así que capaz que me cago toda. Tipo, yo le digo, no, mirá, vamos a mirar esta que hay alguien así, todo exorcizado, así que se tira para atrás. No, 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 cosa fea, después sueño. Tipo, hay una muñeca así y ella evita todo, tipo, no, no, no quiere ver nada de eso, lo tengo que ver yo solo. Cuestión, que salió a jugar este juego de terror, hay un par de asesinos, sé que ella se puede poner nerviosa también. Yo por mi lado, lo he jugado poco, tengo idea del juego, pero yo te voy a comentar algunas cosas para que vayas sabiendo. El juego se trata de reparar motores. Si te equivocás y explota, el asesino se da cuenta. Bien. La cuenta que vamos a usar ahora, estuvo jugando Tiago, somos nivel 27. Yo tengo una pistola, un arma, porque... No, 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 la idea es escapar. Cuando vos reparás todos los motores, se te abre una salida y ahí vos salís. Tenés que intentar esquivarlo, que no te vea. La idea sería ganar una partida por lo menos. Bueno, dale. Así que nos pueden seguir también en Instagram para ver nuestras fotos y cositas lindas que vamos subiendo. Pechoncha, pechoncha. Pedorroncha, pedorra. No, pedorra, no. Acá estamos, acá estamos, acá estamos, acá estamos, la de prueba, la de prueba la juego yo y me como una pera. La de prueba comiéndome una pera. ¿Y cuál sos vos? Hola, manito. Hola, manito. Hola, manota. Hola, manota cachachota. No. Claro, yo soy nivel... No, nivel 3. Me quedé nivel 3, no me la creo. No me la creo que me quedés nivel 3. Si me gano esta partida... ¿Qué es esto? Una tarta. Tipo, no sé nada del juego, amigo. No pasa nada. Tremendas peras. Tremendas peras, jugosas. Bien jugosas como mi novia. Como mi novia con dulce leche. No. Parezco Mangel Rogel con este personaje. Ey, ¿me haces un mate? No sé ni qué asesino me tocó, no sé nada. No sé nada. Lo único que sé es que estoy revolviendo un cajón. Puede venir alguien a matarme en cualquier momento. Soy el curandero, ¿eh? El curandero del barrio. Agarraron a alguien. Creo que yo voy a aprovechar a reparar un motor o algo. Por favor, que sea con la E. Por favor, que sea con la E. ¡No! Eras con la barra. ¿Ves que me olvidé todo? Esa chica me debe estar diciendo... No, qué pibe, boludo. Ahí está, ¿ve? Lo casé. Reparamos uno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, no, me encerré, me encerré. Ahí, ahí, ahí. No está buscando, no está buscando. ¿Lo ves? ¡No! 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 ¡Te cagó en una cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Dejame, por favor! No, dejame solo. Dejame solo. No, 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 no. No, 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 no. Acá te la... Está acá tenso. ¡No! ¡Vamos, tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Te llevan! Sí, sí, sí. Te podés... ¡Forcejar, forcejar, forcejar! Sí, sí, sí. Igual no sirve mucho forcejar, o sea... ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡De ahí te salva! ¡No! ¡Maldita perra! ¡Ay, tú tienes que salvar ti! ¡No! ¡Musica! ¡No! 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 ¡Me voy a morir! ¡La puta madre! ¡Me comí tu perra sin querer, le pegué un mordico a la perra de... ¡No! ¡No! Ayuda, ayúdenme. Era de prueba igual. Esta era de prueba. Para que vos veas cómo es el juego. Dale, dale, dale. Me voy a curar, a ver si puedo. Ahí vamos, ahí vamos. Que nadie me descura, eh. Que si ya me curo con esto, soy... ¡No! ¡Ay! ¡La concha! Me está viniendo. ¡Me está viniendo! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡No! Ya está, la cagué yo. Algo que te haya dado miedo en tu vida. ¿Qué fue? Algo que te haya dado miedo en tu vida. Una vuelta, yo siempre iba a la pieza de mi hermana, así, Chucucho, ¿me acompañás a tomar agua? Una de las veces me dijo que no, entonces tuve que ir sola. Hoy, yendo para la cocina y en la puerta, como que vi una cabeza, no sé, que flasheé. Y vine corriendo y le dije a mi hermana, vi una cabeza. Baja hacia abajo y empieza, cabe, 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 se estaba llamando a la cabeza. Te estaba boludeando tu hermana. Y yo re cagada. ¿Y cuántos años tenías vos ahí? No, era chica. Yo estaba viviendo sola y había días que dormía con la luz prendida. Como que escuchaba un rígito y digo, pero mejor duermo con la luz prendida. ¿Viste cuando tenés como ese sentimiento raro en algunos lugares, que es donde estoy grabando ahora, y donde suelo hacer ejercicio solo, y donde suelo pasar mucho tiempo solo, y donde este lugar está mucho tiempo sin nadie, hay escaleras, hay mucho, mucho terreno, mucho terreno, y es como que nadie lo usa, ¿viste? Y es como que hay una presencia, no sé, como algo raro que siento. Y aparte, el video que grabaron, bueno, Thiago y Tomás, que hubo esa llamada de Discord sospechosa, mi mamá también tiene miedo a este lugar, entonces es como que me transmite eso a mí, cuando estoy subiendo la escalera por ahí, me pongo a pensar y me da un cagazo. Y eso que es mi casa. Tipo, imaginate si fuese a otro lugar. Imaginate mi hermano viviendo solo allá en Andorra. Se debe cagar él ahí. En algunas noches debe estar cagada ahí con el gato, o cierra la puerta ahí, se lo cierra ahí. Ahí está. Ahora esta chica, cuando se abren las puertas, creo que mejora su resistencia, incluso puede correr hasta más rápido, creo. En realidad como que nos comemos la pera mutuamente. Limón, edulcorante y agua. Falta algo más. Y naranja. Cáscara de naranja. Cáscara de naranja. Muy bien. Ahora, ¿sabes qué? Ríndete, ríndete. ¿Qué? ¡Ríndete! Denle like al video por el Goku. Denle like para que aprenda a jugar más juegos. Bueno, para, para. A, W, D y Control. Me pongo nerviosa. Es que te vas a poner muy nerviosa, de hecho cuando vayas a salvar a algún compañero o algo, vas a decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo? Yo me gusta jugar muy concentrada, muy silenciosa. Ay, ay, ay. ¿Ya arrancó? No me deja mover, no me deja mover. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahora te va a dejar. Con el shift corres, que es este. ¿Cuál? Este. Anda mirando, si ves al asesino, tipo... Y no tengo nada igual, no agarré nada. No, no necesitas agarrar algo. Podés reparar de una. Reparar. Cuando te hace un sonido es porque te va a aparecer el cosito. ¿Qué toca hacer? Y apretar la barra, pero en el lugar, justo en el lugar que te dice. Te lo va a indicar con un sonido. Ahí te indicó. Ahí tenés que apretar la barra. Ay, ay, qué boludo. Pará. Escucho ruido rarito. Si escuchás un pum, 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 pum. Así es porque está viniendo. Mirá la luna, allá. Guau. Alta, luna. Ahí viene. Ay, ay, ay. La puta. La puta. Apretá la barra, apretá la barra por la ventana, por la ventana, amor. La barra. La barra por la ventana. Bien. Che, estaría bueno que mides a tu alrededor. Estaría bueno. Me pone nervioso. Ey, te podés esconder ahí tranquilamente. Podés hacer 24 horas en una pared. 24 horas sin salir de la pared. Me escapo del asesino 24 horas. Igualmente, cuando aprendés a jugar y eso, por ejemplo, vos ya podés estar reparando un motor mientras el asesino está matando a otros, ¿entiendes? Igual es normal lo que hacés. Me encanta, así que las personas que no juegan nunca porque son re, re... Ay, se escuchan muchos gritos. ¿Te imaginás mi mamá jugando Dead by Daylight? ¿Qué pasa? Este ya está andando. Ese ya está reparado. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Me está haciendo piernas duramente, ¿no? Va caminando con estocadas. Uh, alto lugar, ¿no? Está para acampar acá, para dormir una noche. Mirá el cuervo, amor. Ese cuervo hace ruido. ¿Hizo ruido? Sí. Eso también avisa al asesino de que vos estás por ahí. Uy, en serio, vos me tenés que avisar de esas cosas. Te estoy enseñando igual. Podés mirar para atrás y todo eso también. Mirá si te está corriendo atrás y vos no te das cuenta. Mirá si te sale de la hoja ahí, te hace... Está agarrando a uno. Y uno está muerto, amor. Si lo vas a salvar, sería joya, ¿eh? Mirá, allá hay uno que... Ahí lo agarró, ¿eh? El asesino está allá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Seguí reparando. Acordate que cuando te aparece la indicación, tenés que apretar la barra. Ahora. Ya escuchó el chabón eso, ¿no? Sí, lo escuchó. Me parece que ya esta la perdimos. Porque hay un atrapado donde lo están salvando. Mataron a dos más. Vos estás abajo de un sótano que ni siquiera nadie sabe de tu existencia. Y abajo, tipo... Están pidiendo tu ayuda, amor. Tenés que ayudar a tus compañeros. No seas mala. Deja de revisar baúles. Bueno, ya está. Me voy a salvar. ¿Cuántos hay muertos ya? Por lo menos un compañero tuyo la hizo piola y salvó a los demás. Ahora hay uno que está en las garras, ¿eh? Ven, busca de tu amigo y sálvalo. Joder. ¿Cuántos motores hay reparados? Dos motores. Sí, pará. Me está corriendo. Me está corriendo la puta madre. ¡Ah! ¡No! ¡Pinche pendejo! Encima es re difícil de esconderse acá. ¿Sigue la música? No, ya no sigue más. ¿Por qué? Ah, entonces no te está siguiendo. ¿Te curaste? ¿Qué es eso? Sí. La salida. ¿Dónde? Corre, corre por allá. Donde te está indicando. Donde está la puerta, ¿ves? Ahí. Tenés que correr ahí. Bueno, sí, lo podés salvar igual, ¿eh? Es por ahí. Ahí, ahí, ahí. Está por ahí. Es por ahí la salida. Es por ahí. Te puede estar esperando también, ¿eh? ¿Dónde está mi compañero? Por acá la salida. Y tu compañero, déjalo. Ya fue, ganala. Ahí. Apretá esa palanca y seguí las indicaciones. Si no la seguís, no vas a poder salir. Si sentís algún ruido, vos dejá ahí. Si sentís algún ruido es porque está viniendo, ¿eh? Me gusta porque la ganaste sin ayudar, sin reparar motores. Sos mala. No, pero corre. ¡Maldón! Te dije, si sentís un ruido, te está viniendo. Por suerte, tenés compañeros que son unos ángeles. Que son lo mejor que hay. Bueno, igual le abrí la puerta. Si intentás huir, te arriesgás a morir. Yo te voy, espero. No intentes huir, que te arriesgás a morir. Yo que vos espero. Salí corriendo, salí corriendo, salí corriendo. ¡Nervios! Corré, corre. Está tu amigo allá. Sí, lo voy a intentar curar. Lo colgaron. Lo voy a intentar salvar. Estoy tomando el mando. Lo mataron. Lo mataron, a este también lo mataron. No me la creo. Que tengo que buscar la salida yo solo. Me voy. Me voy. Chau, culiado. Chau, culiado. Nos vemos, culiado. Yo me voy. Bueno, igual, pará, pará, pará. Yo hice todo el laburo. Vos terminaste ahí. Ahí, ahí, mucho, 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 mucho. Mucho choque. Mucho choque, mucho choque. Choque, choque, choque. Choque, choque. Choque, choque. Choque, choque, choque. Vamos, vamos. Bien, equipo. Vamos, equipo. Con la mente, con la mente le juego. Si tuvieses un arma, sería lo ideal. No una pistola. Sino, no sé, un arco. Por ejemplo, con una sola flecha. Entonces, vos sabés que te está viniendo. Claro, una. Sí, ¿por qué no tiene nada? Vamos a jugar otra partida. Nos despedimos del video. Vemos algunos comentarios. Vamos a leer unos comentillos. Ah, este un montón lo pusieron. Lo liquearon. Sí, sí. Primero que lo liquearon en una banda de personas. Y segundo que un montón dijeron eso. Tipo, ah, yo estoy solo. Ah, muchos también hay comentarios de que somos muy tiernos. La mejor pareja. Sigan así. Se ven bien los dos juntos. Todos esos comentarios, sí, hay un montón. Mamá de Rush, ¿qué es eso de suegra? Rush, ¿qué es eso de mamá estamos grabando? Igual saluda a mi novia. Sí, sí. Jugamos un Clash Royale. Lo ideal sería que mates a uno. ¿Qué es eso de suegra? ¿Qué es eso de mamá estamos grabando? Igualmente saluda a mi novia. Ay, mirá, tenías el pelito cortito. Sí, a la mirada. Qué hermoso. A la mirada, mirá mi pelo. Che. Igual, anticipemos. Se viene ese look. Se viene ese look. Se viene el look. Che, viejo la manito. A ver. ¿Qué quieras, princesa? Mirá mi cara de depredador. Mirá la cara de depredador abusivo que tengo, loco. No, mamá, en serio. Le saqué una captura así. La cámara me patió. Para mí el error de píxeles. Yo no tengo esa cara. Momento más tierno. A ver. ¿Me vas a llevar a terreno ya? ¿Te voy a llevar dónde? A terreno. Al terreno. Al terreno. Lleva donde vos quieras, princesa. Cuando entrás y la novia de tu hermano está usando tu PC. Amor, pensé que ibas a estar todo el día, te juro. Pensé que ibas a estar todo el día. Yabo, hizo su primer kill en Fortnite a pico. No puedo creer. ¿Qué pasa? Está bastante tiempo acá en la compu. Va, en la habitación esta no, pero en la otra. Nosotros estábamos grabando y él siempre anda por ahí. Por eso en varios videos nosotros estamos jugando y él entra o abre la puerta y nos ve grabando y demás. La primera vez que veo a la mamá de Rushla hay robles y tiaguitos. Bueno, de hecho yo quería romper, Tomás también rompió con esa brecha de mostrar a nuestros papás. No queremos ya estar en ese ámbito de, uh, oculto, somos youtubers, tenemos las cosas ocultas y por si pasa y que esto y que lo otro. Tipo, ya rompimos esa brecha. Yo ya saqué a mis papás, de hecho, en videos. Tomás también lo subió a Instagram. Y bueno, ya rompimos esa brecha porque es lo que yo sentía. Tipo, quería mostrar a mi mamá. De hecho, quiero hacer videos con mi mamá y con mi papá y todo porque me encanta que ellos también participen y ver otras cosas y hacer otras cosas. Y nada, métete. Tenés un cacho de pera acá. ¿Que tengo pera? Sí, en el diente. Estaría bueno que ambos jueguen Just Dance. También es uno de tantos planes. Tantos videos que se vienen. Está pendiente eso también, sí, sí. Nariz con nariz, besito esquimal, el mati y la avi se la van a dar. Me necesito acordar a esa canción que va a acabar en una cama. Rechazó el beso de Abigail. Ah, sí, porque a veces yo estoy hablando y ella me tira un beso y no le quiero dar un beso, quiero seguir terminando de explicar lo que estoy contando. De acá a 10 años estamos viviendo solo segundos. Algo que te hace recordar del otro. ¿Como una canción? Sí, ponela a mí. La canción que me hace recordar a vos es la que dice tú, tú, nadie es como tú, tú, no hay un sustituto. Porque vos la cantás siempre. A mí es la canción que yo la... ¡Eso rechazo, Matías! Sí, 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 sí. La cara de Rulla, a ver. Miren mi cara, la lengüita. La lengüita ahí, en los dientes. Y la cara de ave ahí como... ¡Oh! Se comió todas las peras. ¿What the fuck fantasmas? Ah, porque pasó como una luz ahí atrás. ¿Ves? Mirá. Pero fue como un auto, ¿ves? ¿Lo ves? Mirá. Ahí, ¿ves que se mueve? Sí. No es un fantasma, es la misma luz. ¿Alta cobra que le metió? No. Sin vejita. Ah, alta cobra. La cobra. Porque te agarro, ¿entendés? Te re abrazo. La boa pitón. La técnica de la boa pitón. Abracen a sus novias como boa pitón. La re trangulaba, ¿ves? Dejájada la cara de Rush. Se te pone a hacer burpees o abdominales o... De pasión de gavilanes. Sí, 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 sí. Ese gorrito ahí con la manita. ¡Va, pum! Mirá la manito. No, no, tremendo. Hagan un 24 horas siendo padres. Bueno. De hecho, hicimos uno parecido. Igual no la bajaste a comer, Matías. No la bajé a la estación de servicio porque todos iban a pensar que... Aparte estaba llena hasta las bolas de estación de servicio. Estaba re llena y llena de nene. ¿Te imaginas yo con un bebé en la mano? Termina el cringe. Nos mandó al final del video. Como que todo el video fue cringe, ¿entendés? ¿Sabés qué, Bautista? Lo que te va a pasar. Eh, chicos, ¿podrían hacer un cocinando juntos? Me acuerdo que cuando subimos ese video, todos nos pidieron un cocinando. Cocinen juntos. Y ahora cocinamos un montón. Y ahora hay un montón de videos ahí de cocina. 14.41 pasa algo interesante. ¿Quién los hizo tan asquerosos y mal pensados a ustedes, eh? Espero que les haya gustado esta win que salió easy. Estaba tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Yo tomé el control en un momento de desesperación y ansiedad de Abby que no sabía qué mierda tocar y dije... ¡Córrete! Chau, amigos. Espero que les haya gustado. Se van a venir más videos de terror. También podemos jugar Slender. Podemos jugar un montón de cosas en nuestra versión, claramente. Mientras vamos hablando, leyendo algún comentario que ustedes ponen. No solamente pueden comentar pelotudeces, sino que pueden ser un poco más inteligentes y comentar algo con sentido. Nos vemos en el próximo video. Chau.